Vamos a preparar pepinillos agridulces. Lo primero que vamos a hacer es lavarlos bien y quitarle las semillas. Luego vamos a cortarlos en rodajitas tratando de que queden muy uniformes, ni tan delgaditas ni tan gruesas. Los vamos apartando, los puedes poner en un platico o en una ensaladera, una refractaria. Mientras vas a medir en una jarrita medidora 300 mililitros de vinagre blanco. Lo vas a poner en una olla y luego vas a medir la misma cantidad, 300 mililitros de agua y vas a mezclarla con el vinagre en la olla. Vas a poner esto a fuego medio y luego vas a medir media taza de azúcar morena y también lo vas a mezclar muy bien. Si es de tu gusto podrías agregar canela o clavitos de olor.